Entre lo oculto y lo desconocido. En esta obra vemos a dos seres encontrándose, uno parece una lechuza y el otro una mujer, sin embargo, algo curioso es que aunque parezca que la mujer esté en el exterior, si vemos la forma en que está abriendo la puerta, es la lechuza la que tiene la actitud de entrar. En la antigüedad, las lechuzas eran la representación del oculto, lo oscuro y la inteligencia, tal vez por eso veamos a la mujer con una máscara lista en su mano izquierda, tratando de disimular sus verdaderas expresiones, mostrando precaución antes de dejar pasar a este ser, pero como en muchas ocasiones pasa, nosotros mismos le damos poder a los demás para entrar a lo más vasto de nuestro ser, ya que pareciera que la lechuza va a abrir la puerta con su propia llave. Curiosamente, esta obra se llama El Encuentro y nos muestra un hecho cotidiano de la naturaleza humana, la cual es no poder distinguir